Querido Miguel, hola, soy Alex y estás leyendo, es que te ha tocado mi cara. Hola, me llamo Andrea y tengo 10 años. Hola Catalina, me llamo Geray y tengo 10 años. Querida Manuela, deseo que te encuentres bien. Y relajado y tranquilo, porque yo soy un poquito torbellino. Tengo un perro que se llama Troll. Se llama así porque cuando nos lo dieron era muy pequeño. Me has pedido algo para Reyes, ni que sea un pájaro que te traiga polvorona. Yo además tengo un canal de YouTube. Y hoy que es Navidad, te hago esta carta. Y ahora sé que tengo otra amiga más. Me gustaría que algún día nos pudiéramos conocer. Te envío un beso y un abrazo enorme. Imagina una canción de Navidad y... ¡Feliz Navidad! Hola, Gisma. Me gustó mucho la postaza que me mandaste. Me hizo ilusión por ser en esos días tan señalado. Y me hizo con mucha compañía. Te lo agradezco y te deseo que sigas adelante con las mismas ideas que tienes. Manel, me has hecho muy feliz. Me ha dado mucha alegría el recibir tu felicitación. En algún momento recordé a mis nietos cuando eran pequeños que hacían lo mismo que tú. Te lo agradeceré mientras viva. Gracias, hijo. Hola, Jordi. He recibido la postaza y me ha alegrado mucho de recibirla porque es la primera y la única que he recibido. Así que te lo agradezco mucho y muchas gracias. Yo soy Justa Camacho Camacho y digo que me ha gustado muchísimo la postaza. El villancisco que me ha puesto al año que viene, si Dios quiere, si me la puedes mandar, me la mandes. Que te lo agradezco. Que está muy bonito, muy bonito el villancisco. Hola, Alejandra. Me ha gustado mucho la postaza que me mandaste para la Navidad. Veo que eres una chica muy espanyada y muy cariñosa. Un beso. Adiós. Muchas gracias. Bon dia, Aloha. Som la María Carme. No sé si te'n recordes que per Nadal em vas fer una felicitació. Et felicito perquè és molt maca. Em va fer molta ilusió. I m'agradaria conèixer-te perquè ets una nena atenta i el teu modo d'escriure i de demostrar la teva voluntat i la teva bondat em va agradar molt. Et recomano que segueixis pel mateix camí perquè això és molt bonic. Espero poder-te conèixer un dia i poder-te fer un petó. Hola, sóc Manuel Salvador. Sóc infermer de l'ABS de Can Serra. Vull donar-vos les gràcies per la feina que n'heu fet. Heu de saber que n'heu fet feliços a molta gent gran que viu sola al barri de Can Serra. I us animo a participar en més activitats com aquesta. Moltes gràcies.